Esto es muy gordo, esto es muy gordo, esto es muy gordo, amigos Y ahora ya me pongo formal, ya cuando llega gente ya me pongo normal Y formal con mi boli y mis gafitas de hombre serio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Habéis comido? ¿Habéis comido ya? Tenéis mala cara, ¿eh? Tú tienes hambre Niña, hazle de comer algo a este muchacho que tiene cara de hambre Venga, venga, que son dos ¿Cuántos os quedáis a comer? ¿Tú? ¿Tú te quedas a comer? Venga, pasas para acá Somos cuatro al final, ¿eh? Ah, y Cyber Music, que también está aquí Huevos fritos y filete empanado, hombre Y tortilla, papa, para todo Hacemos una olla de papa a lo pobre Y macarrones, empezamos a echar macarrones ¿Será por macarrones? Echamos macarrones Ya está ¿Qué tal Don Diego Ramos? Me he preparado para hacer un Periscope Más reposado Que he tenido unos Periscope Bastante poco reposados Ay, saludos desde España ¿Cómo estáis? Un sobadito Mojado en leche fría Ah, sí Don't worry Hombre, ahora se ve de lujo Se ve con una conexión de fibra óptica Y con el S7 Mortal No En principio no tengo ganas de dejar Periscope Pero sé que ese título Iba a crear cierta inquietud Y ese era el propósito Queridos amigos Ni más ni menos Venga, ya conocéis unos pocos Bueno, pues que la cosa se ha puesto muy fea Colegas La cosa se ha puesto súper fea Saludos de D.L.A. Tranquilo, Draven Objetivo conseguido La que has liado Si eso he liado Si esto es lo malo Que tener títulos engañosos La publicidad lo lleva haciendo toda la vida Bueno, si alguien no quiere decir nada Que me escriba a Twitter con Versos 72 Periscope se está poniendo muy feo La cosa se está poniendo muy malita Muy malita Hombre, ya tengo encargado una Pirate Box Ya viene para acá La cosa está muy mal Hombre, señor Carl Eggers Carl Eggers La cosa está muy malita La sangre está cayendo, amigos Los trolls se apoderan como zombies No son trolls Yo siempre Rupert Te lo dije Siempre lo llamé zombie Son zombies No son trolls Son zombies Son muchos Es un mar de brazos Y mandíbulas matientes Solución chat limitado Eso es muy cierto Así que los que queráis Los que queráis Suscribiros a este canal Suscribíos Porque dentro de poco Todo estará cerrado Alguien ha hecho una captura de pantalla Os he visto, eh Os he visto Así que El señor Rupert Que está como Como una especie de Lo decía el otro día En el Periscope Bastante el aguente Me gustó bastante El amigo Fernando del Moral Que le han hinchado las narices Y tenía razón cuando decía Que uno se mete aquí A hablar A disfrutar Que esto no reporta Ningún beneficio económico La verdad es que A mí no me reporta casi nada Al beneficio económico Más que Las contribuciones Pero Pero En vez de pasar un buen rato Termina uno cabreado Porque Hay mucho niño rata Mucho Mucho Loxiano Y Sí, sí, no Fer Suele tener bastante razón Y es un tío Bastante moderado Bastante equilibrado Conoce internet Sabe en qué Saraos No te tienes que meter Y él pues Pues ahí está Lo han Le han hinchado las narices Esto es YouNow Esto es YouNow Esto es Badoo Y bueno Yo soy chico Las chicas lo llevan peor Porque aquí Cuando es cada vez que se mete una chica Lo primero que le preguntan es Si le puede enseñar Las glándulas mamarias Así que Pues imaginaos Ahora también hay que decir una cosa No hay que dramatizar No hay que dramatizar Porque si no fuera por nuestros amigos Zetas No habríamos tenido Grandes momentos Como los que el Rupert Nos ha dado No sé cuánto de vosotros Habéis visto Os lo voy a poner para que lo veáis Las cosas que el señor Pepito 70 Se dedica a hacer No sé Eso es que son cosas Son cosas únicas ¡Qué grande! ¡Qué grande! El señor Pepito 70 Vamos a buscar Porque es que tiene algunas cosas Tiene algunas cosas Que son Son dignas de ver Por ejemplo Esta última Me la aludo a fin Llegó con Batman A unos niveles estratosféricos Y yo creo que Nunca Ninguna película de Batman Va a llegar A los niveles de dramatismo Que llegó la CIA Es cierto que Nolan llegó con Batman A unos niveles estratosféricos Y yo creo que Nunca Ninguna película de Batman Bueno Bueno y esto es lo menos malo Que me ha hecho Pepito 70 ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Es un...? ¿Algo es un...? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Es un...? Es un crack Bueno esto no tiene mucha gracia Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A Rupert otra vez Es un crack Es un crack Bueno y este Este es el famoso Este es el famoso Yo solo escucho esta canción y me meo Es que es muy grande Es que es muy grande Esta es la manía que tengo de rascarme Y este Es un capullín Es un capullín con toda la cuerda dada Pero hay que reconocer que tiene gracia He tenido 100 personas Eso es lo máximo que he tenido El Pepito 70 amigos Y es el ministro honorífico de humor Aunque dudo que él quiera ser ningún cargo formal En esta noble república ¿Qué sería de Instagram sin Pepito 70? No perdona ni una Bueno en una ocasión se me ocurrió agacharme Delante de la cámara Y mostré mi hucha humana Ahí estaba Pepito 70 Para hacer una captura de pantalla 160 Jolín Ya ni me acordaba de eso Si no Esto es bastante vulnerable Es decir Y sobre todo a ciertas horas Pues puede haber más gente Sobre todo los hermanos de América Latina De momento no tengo intención de irme de peresco Es decir Mira si la cosa se pusiera muy malita Muy malita Muy malita Muy malita Muy fácil Fin del chat O chat privados Chat y yo voy metiendo gente Que tengo 20 personas Como dice Rupert Pues vale Si al final de lo que se trata Es de estar con unos amiguetes Y pasarlo bien ¿Verdad que sí? Blocking 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 Son zombie trolls Así No, no, no Si tengo intención de seguir A mí La verdad es que luego Nos divierte mucho Periscope O sea Periscope nos hace compañía Tú sabes lo que es estar En una parada de autobús En medio de la nada De la nada Y estar con vosotros hablando O en un viaje en autobús Ahí Yo me lo paso pipa Esto es lo que siempre he buscado Cuando estaba con VanBuser En aquellos que seguís Vidas en red Desde hace bastante tiempo Y lo que proponía Fernando Que es una opción Bastante Sata Es un filtro de palabras Así de sencillo Un filtro de palabras Y ya está No pasa nada más No pasa nada En mi único Lo que sí es cierto Que se está enrareciendo Mucho el ambiente Se está enrareciendo Sí, sí Estamos llegando al fin De Periscope Periscope está En un punto de inflexión En el que Era una cosa que molaba Y conocíamos unos pocos Y de pronto Hecho así ¿Por qué? Porque se han llenado De niñatos De gente de YouNow De gente ociosa Niños ratas Y ahí está ¿Vosotros habéis entrado En YouNow? ¿Habéis entrado en YouNow? ¿Habéis visto Lo que hay ahí metido? Bueno, saludos Y en diferido Siempre me tendréis En la isla Calegas Calegas Que es un talibán Es un torquemada De la tecnología Calegas No puedes luchar Contra el progreso Calegas On the road Podría ser uno de esos Que come cosas raras Das el perfil Qué gracioso es Tú también das el perfil De troll Sí, amigos Filtraremos palabras Y fin Además ¿Sabes lo tonto? Que yo creo que hay gente Que luego disfrutaría De estos Periscope Porque los contenidos Son bastante cutres O sea En Periscope Hay gente Que a lo mejor Te retransmite Una borrachera Particular Con otros amigos O niñas Que están calladas Diciendo Mira Decidme lo mona que soy Y están ahí Enseñando el careto Así que Me puede decir Quién eres Eso no es forma De dirigirse A un Periscope Yo tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Que por menos de esa Te canta una canción No, y lo mejor es Lo mejor es ignorarle ¿Sabes? Porque ellos creen Que en el fondo En el fondo Pues Si le dedico atención Y se les Lo que pasa es que El que tiene más gracia Es Rupert O sea Yo me meo de risa Con el Rupert Diciendo Tú Con ese nick que tienes Fuera Blocking Tú Por preguntar Blocking Tú No sé cuánto Por falta de ortografía Blocking Y luego Los niños chicos Del Rupert Por ahí de fondo Dándole caña Pues sí Así son las cosas Amigos Y así se las contamos No, pero Si Ha venido Ha venido Ha habido gente Que me he equivocado Ha habido gente Charlando podcast Es uno de ellos Y otro más Me he equivocado Lo he reconocido Y les he desbloqueado Si aquí nadie Tiene obligación De nada No pagamos dinero Por 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 los que están aquí Conectados Ni los que están aquí Te pagan Así que Este es el fin De Periscope Amigos Periscope Tiene los días contados Periscope Va a acabar Y va a acabar mal ¿Cómo va a acabar mal? Pues va a acabar Lleno de Chusmilla De chusmilla Varias De chusmilla De la LOXE Sí Lo vi El primero que hable Blocking Y todos callados Yo estaba ahí Con el culo apretado Todos ahí No, no Vato No No Pero Aunque Pero las que ha habido Son muy De agradecer Porque representan El entusiasmo de gente Que cree en mis locuras Lo cual No es mala cosa No es mala cosa Karol Karol Que tienes un avatar Falso Karol Karol Esa belleza no es real Karol Tú lo sabes Tú lo sabes Que estás en bata Karol Estás en bata Y Y estás con Con las pinzas Y los rulos puestos A nosotros no nos engañas Karol Estoy en mi abrigo de pelo Periscope Es un reflejo De lo que tenemos En la calle Periscope Es un reflejo De lo que hay En internet Y lo que hay en internet Es gente Que no se ha leído un libro El otro día El otro día Perdonad Me dice Un notas Tú en qué trabajas ¿Tú en qué trabajas? A esta gentecilla A estos A estos Pobreticos Isla.vidasenred.com Nastirira Lee Lee Nastirira Isla.vidasenred.com Pues me pregunta ¿Tú qué eres? Atentos que esto Esto tuvo gracia Aunque también es bastante triste ¿Tú qué eres? Y le dije ¿En qué trabajas? Y yo le dije Yo soy taxidermista Y me dice el tío ¿Y eso qué es? Y le digo Pues eso significa Que yo llevo en taxi A dermatólogos Y el tío me dice ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Esa gente va a pagar Nuestras pensiones Esa gente va a pagar Nuestras pensiones Esa gente va a conducir A pilotar Los futuros aviones Por favor Por favor Pues claro, Carol Claro, Carol Adiós, Carol Es terrible Eres taxidermista ¿Qué es eso? ¿Qué es taxidermista? Llevo en taxi A dermatólogos Y el tío se lo cree Y hoy No, no, no es broma Hoy voy a grabar Un podcast Sobre El tema de juventud Ya sabéis que yo me dedico Mucho al tema de juventud Por temas de la De mi iglesia De la iglesia De la que soy parte Llevo mucho el tema De asociaciones juveniles Y estoy muy Muy en contacto Con los jóvenes Doy muchas charlas A jóvenes Y me Y me preocupa mucho Me preocupa muchísimo El nivel No todos son así Y lo cierto Es que los que no son así Son una rara abis Son una auténtica joya Del Nilo Hay chavalada sana Pero Pero yo no tengo Mucha esperanza Yo estoy bastante desolado Con el panorama Que hay En el muchacherío actual Así que Así son las cosas Amigos Es triste Pero es así Esto es lo que Tenemos que convivir Y el ocio barato Ha hecho mucho Por envenenar A la gente Lo tenéis todo En isla.vidasenred.com O sea Que tenéis todo ahí Por escrito Bueno Tengo amigos Que trabajan En el cole Tengo amigos Profesores Ahora voy a contar Otra cosa De un amigo mío Profesor Catedrático De biología En un instituto Pues resulta Que un alumno No voy a leer comentarios Ahora Así que Para poder contar La vista Resulta que un alumno Miro para allá Porque así no leo Los comentarios Y no me Si no es que Si no me Me entretengo ¿No? Resulta que Esto si lo he leído Blocking Resulta que un alumno En un examen No fue capaz De dibujar En orden El sistema digestivo El aparato digestivo Y suspendió Suspendió Porque el tío no sabía Que iba antes Si el esófago El estómago El intestino grueso El delgado Donde estaba el páncreas Donde los riñones No sabía No sabía Donde estaba Bueno Páncreas no Pero El aparato digestivo O sea No sabía El orden Ni colocar El aparato digestivo Así que Mi amigo Biólogo Lo suspendió Lo suspendió Venga Pero el muchacho No estaba de acuerdo Así que Recurrió el examen Y lo llevaron A un tribunal Y el tribunal Aprobó El examen Al muchacho Porque había que tener en cuenta El esfuerzo del muchacho A lo cual Mi amigo pensó ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? O sea Yo soy profesor ¿De qué? ¿Qué pinto yo aquí? Si me impugnan un examen En Andalucía Se ofreció Un plus Un bono Esto es así Como os he contado Se ofreció Un bono A los profesores Por aprobar Alumnos Cosa que cualquiera Hubiera dicho Ostras Pues apruebo En plan Con manguera Aquí apruebo A aprobado general Y cobro mi pasta Y hubo Una manifestación Una manifestación Oscar He dicho que No todos son así Una manifestación De Profesores Porque no querían Cobrar dinero Alucinad Una manifestación De profesores Que no querían Cobrar dinero Que lo que querían hacer Era hacer bien su trabajo Que es educar No cobrar Por supuesto Sistema público Así que Muy buenas Monos del espacio ¿Qué tal amigo? Así que Si Los políticos Que lo que quieren Es idiotizar A la gente Porque alguien Ignorante Alguien inculto Ese es un votante Manipulable Tú coges A chavales Y dices ¿Por qué votas? No Porque este es un Frachas No Porque este es un No sé qué No Porque Pedro Sánchez Es guapo Ah vale Y ese es tu criterio Para votar Idiotizar A la gente Es la obra maestra De los políticos Para Tener votantes Idiotas Gente que no lee Gente que no es crítica Gente que no analiza Gente que no piensa Y así nos van Y el índice de suicidios En profesores En profesores Es altísimo Cuando no se valora La política del esfuerzo Sino simplemente Mirad Yo A ver Sé de lo que hablo Porque estoy muy en contacto Con los chavales Yo conozco chavales Yo conozco chavales Que están en una cosa Que se llama Diversificación O sea mirad En mi época La EGB Era fácil O sea En mi época La EGB Era fácil La ESO de ahora La tontería esa Se aprueba Yo no sé cómo Hay gente Que no es capaz De sacarla a eso Simplemente por no No echarle Las más mínimas ganas O sea En mi época La EGB Era bastante más complicada Y en mi época Ya la gente La gente se Quejaba De que la EGB Había bajado mucho El nivel De los planes de estudio Antiguos Y ahora La ESO Hay gente Que no es capaz De sacarla Entonces te derivan A una cosa Que se llama Diversificación Yo tengo amigos Chavales que son Amigos míos Que me han dicho Mira diversificación Es para los tontos Y los vagos Diversificación Es una salida Para que En las estadísticas Las del ministerio De educación No digan Que hay abandono Escolar Es te metemos ahí Y tú Mira te vamos a dar Más facilidades Que en la ESO Yo conozco a gente Y lo habéis oído Vosotros Que han dicho Si mi hija Que está en la ESO Le he dicho Que si suspende Solo cuatro Le regalo Mi super teléfono De 800 pavos Yo no era Un gran estudiante O sea Yo hacía lo justo Lo justo Y yo saqué La EGB Con el gorro No soy más listo Que otro Yo tenía amigos Bastante listos Bueno Y sí Sé que hay gente Que no han aprobado Ni diversificación Pero Pero tío Que la ESO Que la EGB Era fácil ya La EGB Ya era fácil Así que Pues esto Es de los Desolador Es un panorama Desolador Y Vamos a poner El dedo En la llaga Yo sé Que esto No es Boop Era algo Más difícil O sea Yo en Boop Me lo tuve que currar Y en COU Y en selectividad Yo ya creo Que empecé a estudiar En serio En COU Y en selectividad Pues sí Hay que bloquear A esta chusmilla Ahí fue cuando Empecé a bloquear Y yo lo que veo Encima Aparte de que Los hábitos de lectura Son Cero para cero Veo a gente Que el entretenimiento Barato El entretenimiento Barato De esta Sociedad Les ha envenenado Y ha arruinado A la gente Son gente Son gente Que no tienen ambición Ninguna No tienen curiosidad Ninguna Ninguna Y además Están hastiados De todo Están aburridos De todo O sea Van por la vida Como si fueran Un viejo cínico Que ya ha vivido Mucho Yo lo de la bilingüe No me hago la idea Pero no quiero Ni pensarlo Un viejo cínico Que ya están ahí Aburridos de todo Hay nada que me aburre O sea Son La actitud No de creador De contenido Sino de consumista Es mortal En fin Voy a leer vuestros Da miedo Tener hijos En la actualidad El sistema educativo Necesita una reforma Pero esa reforma Está en manos De los políticos Que son la gente Más cobarde Más ruin Y más Antipatriota Del mundo Y sí Hay una educación Privada Hay gente Hay chavales Que tienen ambiciones Hay chavales Que tienen curiosidad Ganas de vivir Y son joyas Pero son Auténticas joyas Es una gran pena A mí Me da muchísima tristeza Porque De verdad Yo Dedico una parte De mi vida A trabajar Con jóvenes Y Tengo mucho cariño A los jóvenes Y me da mucha pena Una reforma Hace falta Dinamitar El sistema Macho Usted es profesor No No soy profesor Pero yo creo Que esto Esto que estoy diciendo Es De sentido común ¿Verdad? Es totalmente De sentido común Sí Sí Tú has dicho La cantidad de gente Que hay en Periscope Bueno Primero El vocabulario De la gente De hoy en día Macho Hay gente Que tiene Tal escasez De vocabulario Que son Son incapaces De expresar Sus sentimientos No sé cuántos De vosotros Habéis visto El vídeo De YouTube Te quiero palomita Te quiero palomita Madre mía Madre mía Claro Una persona A la que Esto se veía En la novela 1984 Y lo decía Huxley Si tú eres capaz De reducir El lenguaje A lo mínimo Tendrás gente Súper manipulable Cuanto más Reduzcas El lenguaje Más Dócil Va a ser La manada Luego tienes A la gente Que Dermatólogo Buscando Taxi Tienes a la gente Que lo que Esperan Es ser Triunfitos Realmente Eso me preocupa Mucho La gente Aspira A una vida Fácil Yo sé Que muchos De vosotros Y todos Secretamente A veces Aspiramos A una vida Fácil A una vida Fácil Al soldazo Del Nescafé O a Pegar un pelotazo O a Y claro Esto hace Que la corrupción Se va a perpetuar Nadie espera A trabajar duro Y ganar pasta Nadie espera A eso Nadie aspira A decir Mira Voy a estudiar Un montón Voy a trabajar Muchísimo Y voy a construir Algo No Yo quiero hacer El capullo Con perdón De la expresión De la expresión En YouTube Voy a decir Mamarrachadas Voy a ponerme guapo Abdominales Tetas gordas Súperpermanentes Súpermorritos Súperposturas Y ya está Electroencefalograma Plano En pechos Siliconados Una paguita Una paguita Y vivir del cuento Y como decían Los sindicalistas A beber cervezas Y a vivir Por cierto Vivimos en la época Más machista Del mundo Pero con diferencia Vivimos la época Más machista Del mundo Con diferencia El tema De la liberación De la mujer Es una mentira Asquerosa Una mentira Asquerosa Mirad Yo voy a campamentos De jóvenes Donde las chavalas Se levantan Lo normal Es que los chavales Jóvenes Se levanten Tarde Para dormir Todo lo que puedan Porque lo que más Le gusta a un chaval De este mundo Es dormir Bueno pues yo estoy En campamentos De jóvenes Donde las chicas Las chicas Se levantan Una hora antes Para maquillarse Y no hablo De chicas De 17 años No hablo De chicas De 15 años Se levantan Antes Para maquillarse Los chavales Van totalmente Descuidados Y los chavales Las tratan Como Tienes que tirarte Al suelo Por mi Bueno Aparte de que Infancia en esa Etcétera 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 Esto es una escuela De machismo Luego Claro Claro Que ellas Se dejan tratar así Pero han entrado En un molde Que se les Se les ha vendido La publicidad Las chicas De ahora Tienen que estar Mira Las chicas De ahora Viven en un mundo Súper competitivo Súper competitivo Yo no quiero ni pensar Lo que tiene que pasar Una chica gorda Fea O con la nariz grande Hoy en día Porque no tienen piedad Porque hoy en día La máxima virtud Virtud Es la belleza La máxima popularidad Es la belleza Que sí Que hay personas Y personas Pero que Tú Vete a la puerta De un colegio De un instituto Y ve Cómo van Las chicas Se cuidan Muchísimo más Yo veo mis fotos De instituto De mi época Y las chicas Iban Con Quiero decir No se cuidaban Mucho Iban a lo que iban Y tenían dignidad Tenían dignidad Hoy en día Hoy en día Hoy en día Hoy en día Las mujeres Están teniendo problemas Cardíacos Cosa que las mujeres Tienen una incidencia De patologías cardíacas Muy inferior Muy inferior Las mujeres están teniendo Problemas cardíacos Del estrés Que tienen Porque trabajan Porque tienen que estar Súper guapas Súper delgadas Súper monas Y las mujeres Están teniendo Problemas De caída De cabello Se están quedando Calvas Del estrés Esto es mentira La liberación De las mujeres Es un fraude Es falso Es totalmente falso Pues es del estrés No, pero los tíos Ya nos quedábamos calvos Las mujeres no Y Tienes que ver Además Ahora se habla De una cosa Que se llama La generación De los niños Llave Yo el otro día Cuando hablé Cuando hablé Del tema De la realidad virtual Y me asustó O sea Lo vi Me flipó bastante Pero me asustó Porque si ahora La gente está enganchada A los videojuegos Y no tienen El más mínimo Incentivo De abrir un libro Ni de Preguntarse cosas Pensar Hablar con gente Interesante Pues Esta generación Llave Que sus papás Trabajan los dos Le dan la llave de casa Y el niño Se calienta la comida El niño vive solo El niño no se sabe Si estudia o no estudia ¿Qué motivación? O sea Si yo lo pienso ahora Si yo Si yo No hubiera tenido A mis padres Encima Estudia 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 Que hoy en día No se da eso Si yo Hubiera tenido Internet En mis años mozos Yo no sé Si me hubiera sacado La EGB Porque Tener Internet Tener Internet Tiene guasita Nastidira A mi me costaba Estudiar Yo era perezoso Luego me ponía Y me ponía Pero Necesitaba Necesitaba Alguien como un látigo Lo reconozco Y eso que yo era El formalito De la unifamilia Yo era De los que Además Yo Mira no ¿Sabes qué? No voy a bloquear trolls Voy a ignorarlos solo Porque yo creo que Si echo al troll Si echo al troll Se va a perder Palabras Que necesitan oír Así que Bienvenido Te voy a ignorar No voy a responder A tus mensajes Pero De hecho Creo que Te viene bien Escuchar esto Querido troll Querido troll Que te pasas las horas En Internet Que te pasas Viendo vídeos de gatitos Vídeos chorras Que te la pelas Más que un mono Viendo pornografía Porque es lo más cerca De una mujer Que vas a estar Y te crees Que sabes mucho de sexo Pero no tienes ni zorra idea No tienes ni Ni la más Remota idea Querido troll Que te Que te jactas De no haberte leído un libro Como la mujer de Beckham Que decía No es cierto Que no haya leído un libro Me he empezado muchos libros Pero no me he terminado ninguno Eres un inútil Te han hecho un esclavo Eres un borrego Tío Eres un borrego Eres un borrego Eres un borrego Te van a engañar Te van a quitar el dinero Y tu futuro Así que Más vale que te pongas Las pilas Y que tengas interés Por cierto Otra noticia para ti Pequeño troll Con tableta de abdominales Y pequeña chica Choni Con los pechos siliconados Que tu sueño Es pagarte una operación Las tetas se caen Y la barriga crece Las tetas se caen La barriga crece Y con la vejez Viene la pérdida De la belleza Y Son cinco minutos Son cinco minutos No vas a estar Estupenda y monísima De la vida Al final vas a ser Vas a ser Una asquerosa vieja Sin conversación Y llena de rencores Y llena de envidias Zasca No vas a ser Una tía interesante Solo vas a ser Una tía Una tía teñida Y horrorosa Que aprendan Que se compren un diccionario Y así es Amigos Así es Así es Las chicas interesantes Son las que piensan Las que tienen algo en su cabeza Porque al final Esa chica interesante Pero que no es muy llamativa Las demás se volverán Arpías Viejas Feas Y la otra será Una compañera Para toda la vida Será una compañera Con la que envejecer juntos Y una mujer Con la que construir Una relación muy bonita A mí me preocupa mucho Me preocupa mucho Las aptitudes sociales De la peña Las aptitudes sociales De la peña Son muy pobres Primero porque Su lenguaje reducido Les impide comunicarse Su lenguaje Su lenguaje Hiperreducido Les impide comunicarse No se tratan Con respeto Y están en una Continua competencia Amigos Bienvenidos Al darwinismo De la belleza Bienvenidos Al darwinismo De la superficialidad Tú puedes ser Una tía más tonta O un tío más tonto Que un plato llano Más tonto Que un zapato Pero Eres una rubia Oxigenada Eres un chavalito Con los bíceps Tatuados Siempre hay alguien Más guapo que tú Siempre hay alguien Más potente que tú Siempre hay alguien Más delgado que tú Y si tu único valor Y tu única ambición En la vida Es estar divina De la muerte O divino de la muerte Algún día Te irás a vivir Con alguien Y algún día Empezarán Quiero decir Ser novio Está bien Ser novio Está super guay Hasta que te vas a vivir Con alguien Ya no hablo de casarse Ya eso Ni entra Pero convivir Con alguien Con todas Con todo lo irritantes Que somos los seres humanos Lo irritantes Profundamente irritantes Que somos Con nuestras pequeñas manías Nuestros pequeños gestos De egoísmo Lo molestos que somos Y lo incapaces Que somos de Relacionarnos ¿Qué harán? Se buscarán a otra chica Y el ciclo se repetirá No van a construir Una reacción El otro día me decía Un tío Mira Yo no tengo problema De mujeres No tengo problema De mujeres Cada fin de semana Me acuesto con una tía Cada fin de semana Me acuesto Me levanto una pava Y le dijo Un amigo mío Pastor de una iglesia Le dijo No tiene ningún verito Eso a mí no me impresiona Lo difícil Es que una mujer Te aguante toda tu vida Y a ti Las tías No te aguantan Ni cinco minutos No me impresiona Amigos Es así Amigos Esa es la realidad Os han envenenado Os han mentido Os han engañado Chavales Os han engañado Os han tomado el pelo Y os habéis creído Os habéis Os habéis comido El entretenimiento Barato y de baja calidad Y mientras tanto Se han apoderado Del mundo Que vosotros Teníais que heredar Se han apoderado Del mundo Que vosotros Teníais que gobernar Con una pantallita Y una maquinita Estar todo el día Medio gilipuertas Ahí Matando zopis Y ahora Bebo Bueno Os voy a dejar Leer a vosotros De decir algo Es que estoy muy indignado Chicos De verdad Y yo no estoy frustrado Yo Adiós gracias Tengo salud Tengo una mujer Que me quiere Que no me la merezco No me la merezco Y aunque naciera Mil veces No me la merecería Y tengo para comer Y tengo para más Que comer Pero ¿Sabéis qué pasa? No tengo hijos Yo no tengo hijos Tengo un videoblog Y yo no sé Si es una sublimación Pero en el fondo Le tengo mucho cariño A la gente joven Y Y me dan Mucha penica Mira Aquí Adri me pregunta Por Auron Plain A mí Auron Plain Y hay otro Que es gallego ¿Cómo se llama? El Wismichu Me parecen De lo peor Me parecen De lo peor No son buena gente No son buenas personas Son unos narcisistas De libro Son unos narcisistas De libros No tienen respeto Son superficiales Sobre todo Son superficiales Y son personajes Que se han construido Y están ya empezando A pasar A pasar A sufrir las consecuencias De haberse creado Un personaje Que ellos No son Pues son los Exactamente Lucas Son los ídolos De la gente Que critico Y lo peor de todo Es que son los ejemplos De mucha gente Sí, sí, sí No, yo les pregunto ¿Cuántos de vosotros Veis Auron Plain? ¿Cuántos de vosotros Veis Wismichu? El Rubius El Rubius me parece Un tío más normal Más normal Dentro de De que es un personaje Es decir Un chaval Que Aunque no No le veo maldad No le veo la maldad Que le veo a Auronplay Ni al Wismichu Que les veo una maldad Le veo que Él en sí mismo Es un modelo Es un chaval Que gana pasta Estando todo el día En pijama Haciendo vídeos Bueno, lo que la gente No sabe Es lo muchísimo Que trabaja Pero Pero es un modelo Hay chavales que dicen Yo un día quiero ser Como el Rubius Estar todo el día Esforzarme poco Y ganar mucha pasta Y yo reconozco A mí El Rubius Me hace gracia Me hace gracia Pero Auronplay Es insultante No me No me mola Mucho Y tienen gatos Tiene gatos El Rubius Tiene gatos Y una persona Que tiene gatos De momento Para mí Se ha ganado Mucho de su confianza De mi confianza Auronplay Reconozco Que puede tener Momentos bastante graciosos Y tiene la habilidad De encontrar cosas Súper extrañas Súper Como dicen ahora Súper bizarras Que no creo que sea La forma más correcta De expresarlo Pero Pero El problema no es Que tenga gracia O sea Puede tener gracia Y a veces Le da caña A los suaj Y a Y a un ganado Que hay por ahí En internet Que es increíble Pero Pero no me parece Buena persona Ni me parece Un buen modelo ¿Qué aporta Como persona? ¿Qué valores aporta? ¿Qué te hace Te hace mejor persona? Y el problema Y el Rubius Es un tío Me parece más Natural Más normal Es muy payaso En fin El humor vende El humor vende Pero es más respetuoso Me parece Y juega en Minecraft Ahí le han dado Nastidira Digo ahí Ahí estás tú Ahí estás tú Nastidira Sí Ahí estás tú Lo siento Te molesta Te molesta Y Tienen que entretener A ver El entretenimiento No es malo Pero el entretenimiento No es un fin En sí mismo Y el problema Es que el entretenimiento Te arruina la vida Te vas haciendo viejo Mientras te entretienes Pero tu alma Sigue seca Así que Voy a dejarlo aquí Amigos Voy a dejarlo aquí Me he desahogado Mucho Pero no ha sido Un desahogo No ha sido una pataleta Ha sido algo Que llevo dentro Y que pienso Y de hecho Hoy voy a Voy a Voy a grabar Espero grabar un podcast Con estas ideas Que os he soltado Así que Chicos Salud y respeto Y Muchas gracias Por estar ahí Ha sido un gran placer Hasta pronto